Buenas noches y pacíficas. El día de hoy por ejemplo, logramos documentar 76 manifestaciones en 19 estados de Venezuela y sobre todo son manifestaciones en las regiones del país, en los pueblos, en los caseríos la gente se está organizando vecinalmente para exigir en conjunto sus derechos y rechazar los embates de las políticas públicas que ha implementado el régimen de Maduro eso es muy claro. El pueblo venezolano está rechazando estas políticas y de manera firme y pacífica lo está haciendo lo hemos visto recientemente como lo que ocurrió el fin de semana en Yaracuy hoy lo hemos visto en Nueva Esparta y en diferentes estados de Venezuela la protesta venezolana continúa avanzando a pesar de los riesgos del coronavirus a pesar de la represión, de la criminalización eso no ha logrado detener a los venezolanos en su ímpetu de vivir dignamente y de exigir sus derechos eso es lo que estamos viendo actualmente en nuestro país Quiero una última precisión este comportamiento se ha mantenido aunque ahora haya existido un aumento el venezolano no ha dejado de protestar en ningún momento. No ha dejado de protestar incluso durante el estado de alarma las protestas han aumentado progresivamente. Por ejemplo el índice de manifestaciones en Venezuela es de 25 diarias y hoy se reportaron 76 para que tengas una idea del incremento Clarísimo, clarísimo. Gracias Marco Antonio les quiero dejar, diputados este momento para que nos expliquen qué carrizo vamos a hacer con Europa. Nos envió una misión, le avisó 24 horas antes a Juan Guaidó, Juan Guaidó lo recibió aquí decía Azdrúbal Aguiar, no debía haberlo recibido un carrizo porque están empeñados en meternos por bueno, de frente a estas elecciones conociendo este informe de las Naciones Unidas, conociendo que se trata de un violador de derechos humanos de crímenes, perpetrador de crímenes de lesa humanidad están insistiendo, insistiendo tercamente entonces cuéntenos cómo fue eso por qué se le recibió y qué pasó en esa reunión quién quiere comenzar Bueno, mira, este creo que es importante que se tome en cuenta el país en las discusiones que pueden darse en cualquier parte del mundo y que tenga interés en Venezuela lo que es inconcebible es que nos traigan la solución de un problema cuando tú no has participado en él entonces de qué vale una solución hecha fuera del país si quienes sus interesados no han participado en ella, porque tú ves a veces que dice Estados Unidos que no acepta la propuesta europea, que no es la vía pero bueno, esa es una cosa que tenemos que decidir a los venezolanos No, y no las pueden poner a ustedes escoger entre Europa y Estados Unidos Exacto, no, y además es que ese no es la ve lo que está pasando en Venezuela y ve lo que está discutiendo cada esfera en el mundo aquí hay una realidad y la discusiones afuera son otras Diputado Vieri, ¿qué piensa? Bueno, primero que bueno, aquí la primera conclusión Carla es que nos pretenden cambiar a Zapatero por Borrell, eso es lo primero y va a fracasar igual que fracasó Zapatero aún más hoy ante la contundencia del informe de la misión de la ONU y parece que los electoracionistas están desesperados por ese tema lo otro importante ¿Pero usted cree que hay electoracionistas dentro de la oposición? Yo creo que ya están todos de acuerdo Bueno, los alacranes los alacranes y el régimen Pero esas están dentro de la oposición, ¿no? No, de ninguna manera pero ellos son los que están forzando a que esas misiones estén acá por otro lado, las protestas Carla, son una muestra también de que el ciudadano no cree que la farsa del 6 de diciembre le resuelve los problemas porque si lo creyera en vez de estar protestando estuvieran en campaña electoral y por último las elecciones serán cuando tengan que ser y no cuando los alacranes o cuando el régimen se empeñe Voy con el diputado Daniel Antequera estos encuentros si Maduro ellos ni siquiera ellos creen que Maduro vaya a postergar la elección ¿Qué pasa si hay elección el 6 de diciembre? Mira Bueno, fraude pues Sí, así es Sin duda yo creo que es importante recordar a esas personas que quizás en el mundo insisten en la farsa insisten en este parapeto parlamentario primero recordarle la raya que marcó la propia ONU con este informe del delito de lesa humanidad y segundo y muy importante hoy en las protestas lo que se expresa es la salida del régimen se expresa la necesidad de salir de Maduro como el principal problema el principal peaje entre los venezolanos y el verdadero cambio en la vida de todos los venezolanos ¿Elecciones de 8 a 4? Transición No, no, no para nada para nada es la salida del verdadero culpable de todo esto y es importante recordarle quizás a los que en el mundo no entienden la dinámica de Venezuela que hoy el 96% de los venezolanos tiene ingresos menores al dólar 30 que establece la ONU como el umbral de la pobreza el promedio 0,0 30 dólares diarios de ingresos ahora ¿qué población? por eso es que está el furor de las protestas porque la gente decidió valorar y defender la vida porque se nos está acabando la vida a todos los venezolanos diputados Juan Pablo Guanipa diputados se reunieron ¿qué pasó en esa reunión con los europeos? Mira, yo digo algo con toda certeza Carla no hay forma alguna de que la Unión Europea pueda avalar la farsa del 6 de diciembre que haya alguna gente en la Unión Europea que intenta de alguna manera estirar las cosas para que lleguen a un nivel determinado es algo distinto a lo que ha sido la posición contundente de la Unión Europea de no reconocer un proceso si no se cumplen unos parámetros muy claros que ellos tienen establecidos así que mira el marco para nosotros es la constitución nacional y no hay forma de que Maduro respete la constitución no va a cambiar la fecha de su farsa electoral esa farsa va a ser desconocida no solamente por América sino también por Europa y nosotros vamos a seguir ejerciendo presión interna que unida a la presión internacional va a ser el factor fundamental para lograr que se produzca un cambio político en Venezuela aquí una travesura viallo y a usted primer vicepresidente bueno cualquiera de los diputados que quieran responder entonces ya no hay distancia aquí entre María Corina Machado entre el 16 de julio y el resto de la asamblea nacional ya después de esa responsabilidad de proteger aquí están todos en la misma ruta ya podemos decir que la oposición está finalmente unida en el discurso y en los planes los venezolanos estamos unidos en la ruta de la protesta que estamos viviendo ok pero me refiero el objetivo superior el objetivo superior está claro ok todos los problemas que tienen los venezolanos es culpa de Maduro y su régimen y la solución a todos sus problemas es salir de Maduro y su régimen pero digamos que estamos completamente claros podemos tener un buen momento de la estrategia para los distintos los caminos quizás hay algunas formas que son distintas pero el objetivo superior es salir de Maduro diputado Guanipa lo antes posible se los va a llevar el zoom pero tenemos palabras siempre he tenido excelente relación con el 16 de julio con María Corina así que para mí el tema es sencillo yo lo que creo es que nosotros tenemos una responsabilidad altísima con Venezuela y que tenemos que tener muy claro el objetivo y no pelear tanto por los métodos al final de cuentas vamos a lograr por diversos métodos que podamos ir alimentando que este país pueda cambiar así que tenemos una última cosa se puede saber si las protestas son para rechazar las elecciones o por los servicios o por la baja calidad de vida si efectivamente cuando hacemos el análisis se puede identificar por qué protesta la gente actualmente se está viendo una combinación de derechos sociales y políticos derechos sociales y políticos diputado Guanipa de lo que estamos viviendo claramente ok gracias de verdad a los cinco por haber estado en el programa prometo invitarlos una próxima vez esto se va a apagar así de repente no crean que falló nada es que estas aplicaciones son así de tiranas gracias de verdad saludos y gracias gracias bueno ahí se nos fue la señal pero así con ellos yo también les digo chao mundo regresamos mañana si Dios lo quiere y hay además un programa muy especial dígalo aquí lo va a hacer primero que aló buenas noches todo un análisis de lo que va a ser este debate luego nosotros vamos a seguir con el caso venezolano también dándoles algún adelanto de lo que podría esperarse en ese encuentro cara a cara entre Biden y el presidente Trump y después un análisis especial después de ese debate de la transmisión especial así que no se puede despegar de nuestra pantalla así les digo chao mundo este programa fue presentado por eres perfecta de pieza a cabeza a cualquier hora del día yo te veo así eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors tu primer carro en los Estados Unidos inglés spot teaching the future Beirut restaurant Adoral la auténtica comida libanesa Aguacate Express envíe más y pague menos Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Ex Officers ubicada en Downtown Doral Pretty Kitty Shields protección salud y belleza Barbecue 58 Our Grill Our Rule Tanto Vital la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela Aló Buenas noches Aló Buenas noches Aló Buenas noches Buenas noches